hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta acá abajo y suscribirte si la primera vez como ven ya estamos más o menos listos para el bosque supongo que está en la escala ahí mismo aproximándose búsqueda de estrella identificada código rojo informar al jefe alerta alerta aquí debe ser el camino para la batalla contra el jefe pero bueno vamos a ver que hay aquí por si por si acaso algo en querer una super z no hay nada hay de mí incluso mi fina intuición a veces se equivoca no abandonaré vayamos por otro camino quizás el tesoro esté más profundamente en el volcán bueno al menos yo obtuve lo que necesitaba ya estamos a full listos matemos por si acaso y llegamos y llegamos en teoría estamos cerca muy cerca las platas que salen de lava quien lo diría wik 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 lo conseguiste mario tipos malos tipos malos venir a robar estrella tipos malos que venir a robar estrella recibir castigo no deber conseguir no nosotros atrapar estrella nosotros atrapar volcán volcán nuestro jeje esto poner caliente ahora nosotros derrotar a mario vamos a ver vamos a ver si tenemos un muñeco de nieve no no tenemos muñeco de nieve no tenemos muñeco de nieve ok y ya no hay nada vamos con la cabeza principal vamos con la cabeza principal vamos con el mare moto ¿Pero qué? ¡Maremoto al poder! ¡Bebé! No nos juremos, o sea, ¿qué hay? Le damos muchos golpes. Vamos por Maremoto. Y se queda paralizado. Disculpen el laque en este ataque. Artistamos a las dos cabezas. Por lo cual... O sea, a veces nos queda vencer a esa planta. Sí. Ya si es en la medalla, vamos bien. ¡Toma! Ahora mejorar nuestra defensa. ¡Toma! No recibimos nada de daño. Y encima recuperamos corazón. ¡Genial! ¡Toma! Supuestamente derrotamos a la planta. Pero ahí viene la sorpresa. El problema es que al dar el poder de fuego, se va volviéndose más débiles. Vamos a ver qué tan fuerte le damos. Eso es momentáneo. No se preocupen. Vamos a ver qué tanto daño le hacemos. 7, 9, 7. Mario, no debes luchar solo. Colorado al rescate. Pues prácticamente lo estábamos haciendo bien. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué tal? ¡Oh! ¡Esto quema mucho! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo siento muchachos, pero esto es lo que puedo hacer en este momento. ¡Buena suerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya! Colorado, cosa seria. Ola del barrigazo. Ola del barrigazo. Vamos a ver. Y se encienden. Bueno. Vamos a lanzarles un marimoto. ¡Ja, ja, ja! Unas. Unas. ¡Vaya! Vaya falta de reflejos que tengo. Y se tomate más rápido en eso. Me hago como... ¡757! Voy a curar, nada mejor, si, mi olor curo, miel de sirope, lo necesitaré. Ahora si lo derrotamos, aunque no estábamos en las últimas, al menos si estábamos en las últimas con respecto a los puntos de flor. Bien, eso es, no hay nada que se interponga entre el tesoro y nosotros, ¿verdad? ¡Adelante! A colorado solo le importa el tesoro. Y a nosotros, bueno, pues vamos por más allá del tesoro. Vamos por la estrella. Para serles sinceros, ese prácticamente la tendríamos en la palma de la mano. Lo único que usaba en las últimas eran los puntos de flor. Eso es lo único en lo que faltaba. Pero el resto, con 15 puntos de corazón, pues le queda mejor. Hemos rescatado a la quinta estrella, a Guapela. Guapela. El fin del capítulo. Aventurándose en las profundidades del monte Lava Lava, Mario acabó con la piraña Lava. Él y sus amigos rescataron la quinta estrella, Guapela, de su amargo destino. Pero, el tesoro que buscaba a colorado todavía no ha sido encontrado. ¿Dónde podrá estar? ¿Qué pasa? Algo extraño. ¿Qué está ocurriendo aquí? Ah, el volcán está en erupción. Mario, por aquí. ¡Deprisa! Vámonos. No hay tiempo que perder. Vámonos a ver el tesoro. Ah, eso debe ser trabajo para... Ajá, el tesoro. ¿Qué? ¿No? ¿Es? Parece una especie de estrella de mar. Es una estrella. No puede ser. La aventura no termina hasta que se encuentra el tesoro. Ah, sí, por supuesto. Quizás ese horrible y que el monstruo lo tenga escondido en alguna parte. Sí, debe ser esto. Correré a comprobarlo. ¿Qué es este temblor? Probablemente nada. Vamos a por el tesoro. ¡No, espera! ¡Ay! ¡Qué temblor! Está muy caliente. ¡Uh! Esto es lava, ¿verdad? Se está acercando. Debemos escapar. ¡No! El tesoro está ahí todavía. No sé. Mario, el volcán va a entrar en erupción. Es demasiado peligroso volver a donde hemos venido. Tenemos que escapar por otro lado. Vamos. Siento una ligera risa procedente de estar agritado en un muro. Debe saber una habitación. Mario, ¿puedes explotar ese muro? Así. Eso es trabajo para... Bomber. ¡Cúblanse todos! Mario, deprisa. La lava se está subiendo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! No alcanza. ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Al fin! ¡El tesoro está aquí! Tan cerca. No puedo resistirlo. Por las estrellas arriesgaré mi vida por este tesoro. ¡No! ¡Ojo! Se ha acabado viendo de las patas a Colorado. ¡Mi tesoro! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! A ese tesoro le importa más el tesoro que su propia vida. Debe haber algún lugar. Vamos a guardar y continuar. Ahora, de vuelta al casillo de Bowser con Peach. ¡Eh, Centella! ¿Qué tal si hoy vamos a salir de aquí? ¿Lo intentamos? ¡Princesa Peach! Es muy valiente. Y... Yo que pensaba que... Era una persona... Dulce y delicada. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Yo... Yo... Soy delicada. Me comporto como una princesa delicada. Tal y como me enseñaron los ministros. Me gusta ser delicada. Vale, vale. Eh, la creo. Peach, es la princesa. De todas formas, vámonos. Hay que ser valiente en los momentos que tenemos que ser valientes. La misma ruta de escape. Vamos a ver que hay aquí en el... Que hay de nuevo. Tenemos que evitar los guardias. Por aquí. Vamos por la biblioteca. Uy. Hay un libro tirado. Oh, sí. Pero estaba tirado. Vamos por la primera. Vamos por la center afín. Aquí. Y... Por aquí nada, nada más, no soy, vámonos, vámonos detrás y, ya estoy cogiendo el truco al sigilo, pero tengo que poner cuidado, no debo descuidar, un error podría ser fatal. Sí, sin ningún error. Uy, si eso estuvo cerca. Vamos a ver aquí, no, nada. Por aquí. Vamos a ver aquí, aquí hay la cocina. No, no me dio. Pero qué lindo. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Ah? ¿Había un tot aquí? Oh, no. Me ha cogido. ¿Eh? Princesa Peach, ¿estás bien? Demos gracias a las estrellas. Eres un tot del castillo. ¿Cuánto tiempo llevas escondido aquí? Desde que llegó Bowser. Tenía tanto miedo que me cogieran que me metí en ese armario. Voy a estar escondido aquí hasta que venga Mario y nos salve a todos. Princesa Peach, usted también tiene que esconderse. Póngase a salvo. Bueno, allá está. Última posibilidad. Vamos a ver. Por aquí no, por aquí no hay nada. Vamos a buscar por esos lugares. No. No. Vamos, no. Tengo que ser más rápido. O más ágil. Más asunto. Casi me cogen. Oh, es la princesa Peach. ¿Cómo ha salido? El rey Bowser nos va a matar si no la hacemos regresar a su habitación. Espera un momento. Tranquilízate, ¿vale? Que no cunda el pánico. Da igual. No puede salir del castillo. Y además, ¿y si pedimos a la princesa Peach que participe en nuestro jueguecito? Sería ideal. Además, necesitamos a una tercera persona. Hmm, sí, sí. Es una buena idea. Vale, vámonos. Vamos, princesa Peach. Lo has oído. Ven por aquí. No le diremos al rey Bowser que te ha escapado de participar en este jueguecito. Está allí. Oh, no, princesa Peach. Copa S.A. Vamos. Sobre preguntas. Yo soy el presentador. El señor Martillo. Es un concurso de preguntas. Comencemos. Voy a formular diez preguntas. El concurso de que hace el tema será el ganador. Luchando a... Cuando quieras saber las respuestas. Vale. El ganador conseguirá un premio fabuloso. Buena suerte a todos. Ah, tengo que deciros. Que también damos premios por participar. Así que todo el mundo gana. Así es nuestro show. Listo. ¿Listos? Primera pregunta. ¿Cómo se llama el jefe que hay en el interior del volcán Lava? Lava. Muy bien, princesa Peach. Piraña de lava. Correcto. Pasamos a la siguiente pregunta. Vale, amigos. Segunda pregunta. ¿Dónde tiene prisionera la princesa Peach? ¿This is a fish? Pues sí. Campos floridos. Correcto. Bien. Siguiente. Tercera pregunta. ¿Cómo se llama el exilucinante... Derruna seco seco. Kupa. Chom. Correcto. Tenéis otra oportunidad. Cuarta pregunta. ¿Cómo se llega a campos floridos? Muy bien. Pasando por la puerta a flor. Bueno. Seguir intentándolo. Quinta pregunta. ¿Cómo se llama la persona a la que realmente se llama Ray Bowser? Muy bien, princesa Peach. Correcto. Ahora, tened cuidado. Sexta pregunta. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que...? Muy bien. ¿Qué es lo que...? Muy bien. Flor. Bueno. Campos floridos sin una flor. Es... Lógico. Es la primera pregunta. ¿Quién es el tipo más admirable o invencible? Genial. Muy bien, princesa Peach. Bueno. Correcto. Para ellos, claro. Pensad bien esta. Octava pregunta. ¿Cómo se llaman los fantasmas que viven en el bosque eterno en sus alrededores? Muy bien, princesa Peach. Bu. Obviamente. Poned a vuestra memoria en esta. Novena pregunta. ¿Cómo se llama la zona en la que...? Novena. Próxima pregunta. ¿Dónde está ahora el casillo de Peach? Muy bien, princesa Peach. Jeje. ¿Cómo no lo va a hacer? Me va a saber. Correcto. El concurso de preguntas 64 ha terminado con gran éxito. Ganadores. ¡Uh! Nuestra invitante. La princesa Peach. Felicidades Peach. Aquí tiene su premio. La gelatina. Gracias a todos por venir. Ha sido genial. Os veré en el próximo concurso de preguntas. Oh, princesa Peach. Casi lo olvido. Aquí tienes el premio por participar. Sombrilla. Es una sombrilla. Si la colocas frente a alguien o pulsa el B, puedes transformarla en esa persona. Prométenos que no la vas a usar para melodear por ahí. Nadie sabrá que es la princesa Peach. Imagínatelo. Siéntate un premio también. Qué malo. Estás tan tonto. Ja. En. Un, un. Un, un. Bueno. Ahí viene Bowser. Se va a molestar. ¿Eh? Lo estás haciendo. Qué. Parece divertido. Yo también quiero jugar. Ja. ¿Qué? Ya habéis terminado. Maldita sea. Ups. Ups. Guau. Muchas gracias. ¿Pish qué está haciendo aquella aquí? Ha vuelto a escaparse. Vosotros llevad a la Princesa Pish a su habitación ya. Sí señor. Perdona Princesa Pish. Nooo. Bueno, al fin recibimos un momento que serviría a futuro. ¡Oh pobre de mí, mi bello tesoro! ¡Oh escúchate! Habla así. El colorado recibirá unos regaños de guapela. ¡Oh escúchate! No hay tesoro más en el mundo más valioso que la propia vida. Agradece que has logrado escapar. Esta isla ha sido puesta en peligro por culpa de los entrometidos secuaces de pausa. Creo que todo saldrá bien. La erupción se detendrá y la isla la balada volverá a ser como antes. Pero... ¿Qué digo Mario? Has salvado a cinco estrellas por ahora. Solo quedan dos más. Me llamo guapela. Ya me cedete un poder que te ayudará en la aventura. El quinto poder. Ya fue otorgado. La energía estelar ha aumentado a cinco puntos y obtenemos el... Suavizar. Sí. No puedes cerrar. Mario recuperará puntos de corazón con su avisar. Ahora tengo que volver a refugio estelar. Pero si me necesitas, por favor, llámame cuando quieras. Estaré vigilándote. Sé que verás a la princesa muy pronto, Mario. Ten fe. Gracias por salvarme. Te veré muy pronto. Oh, sí. Oh, estaba tan cerca el tesoro. Allí. Oh, entonces me salvó una especie de estrella de mar. Gigantea. Otra vez la burra del trigo. Es una de las estrellas de refugios de la... No es una estrella de mar. ¿Acaso una estrella de mar puede volar? Y fue deprimido el pobre. Bueno, ya vámonos a regresar. Uy. Ahora sí que queda un largo camino por recorrer. Ah, y regresamos. Vamos a curarnos. De verdad, Mario parece que está bien. Así para... Bueno, por si las dudas. ¿Has descansado? Por si las moscas. No pueden tener que curar. Mejor vayamos a buscar el tesoro. Que... Que... Lo expulsó. Y lo dejamos por hoy. Y eso. Es todo por hoy. Si les gustó. Pueden darle click en el botón. Me gusta acá abajo. Si es la primera vez. Que es una de mis videos. Suscríbete. Tuve adiós. Todos los días. Te acuerdo. El horario de mi canal. Antes de despedirme. Voy a enviarles saludos a... FiveMonkeysR Christopher Pérez Alejandro Soler Eda Ross GabiGamer WLAN TonyW Charmix1000HD Veraito77 YoSoyTuYoutuber Gameplays ebooks Y DaemonAngelus Muchas gracias a todos por su... Apoyo por sus comentarios. Y a todos... Y a los demás también. Tanto suscriptores como... Espectadores no suscritos. Si... Si... Si no están suscritos. Que esperan. Muchas gracias a todos ustedes. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau. Chau.